son las vacas, las vacas vienen y como eso que miran ahí blancuzco en la pared es sal esos afloramientos blanquecinos son sal, es sal, entonces vienen a lamer la sal el ganado necesita sales, entonces ellas que tienen la lengua como una lija empiezan a lamer y a lamer y a lamer y entonces han borrado petroglifos de esta parte bajada otros que ayudan de manera natural son los pericos, los pericos requieren sales también igual que muchas aves pero los pericos más, entonces en la mañana es frecuente encontrar en las paredes bandadas de pericos que con el pico están atrapando la sal entonces ya se pueden imaginar pericos en esta parte de ahí poco a poco son muchos los enemigos, llamémosle así que tienen los petroglifos naturales y antropológicos y entonces si no hay un registro de ellos, fotográfico, en molde, de todo tipo lo vamos a perder, o sea la conclusión al final es que hay una pérdida natural pero esto se puede retrasar en la medida en que los protejamos ¿cómo? no tocándolos, ¿cómo? aprendiendo sobre ellos ¿cómo? haciendo un sendero interpretativo que tenga las medidas